Soy el comandante Eduard Vázquez, comisario de Aplau. Yo los invoco, por favor, a que la mejor medicina es estar en su casa. Nada nos garantiza que a cada uno de nosotros, incluyendo policías y ustedes, podemos ser portadores de esta terrible enfermedad. Mi recomendación, a su casa. Que estén en su domicilio y en los horarios establecidos. Las autoridades vienen implementando locales. En Aplau está el Polideportivo, que hoy día lo hemos visitado. Miren, ni mismo Lima, ni Lima mismo, que es la central del país, la capital, estaba preparado para eso. Nosotros en el camino nos hemos ido acomodando. Yo les pido, por favor, a ustedes que cuiden a las personas mayores, que cuiden a sus niños, que cuiden a las personas enfermas, diabéticas, con enfermedades crónicas, que vayan al mercado solamente una persona. Eso hagan. Llámenme cuando una tienda esté vendiendo licor. Los dos borrachos de ayer que hemos detenido. Miren, todos los días tenemos detenidos. Todos los días. La policía lucha contra dos cosas ahora. El COVID-19 y la ignorancia. Ayer, dos borrachos tomando en el centro de Aplau, detenidos a esta mayoría. Esos pueden ser sujetos deportadores de la enfermedad. ¿Qué nos garantizan? A nosotros. Nosotros nos exponemos día a día. No se expongan, por favor. Yo me pongo en su condición y sí, es verdad. Pero vayan a su casa. Si quieren algo que expresar, está la alcaldía, está su prefecto, está el que les habla. ¿Cuál es lo que quieren ustedes? No es la solución poner 100 policías, 200. O sea, no es la solución. La solución es que los médicos hagan su trabajo, que evalúen estos momentos. ¿Qué es lo mejor para ese ser humano? No, porque el día que me toca a mí, que yo no soy superman, que en algún momento me voy a infectar. ¿Cerramos la comisaría y esa es la solución? ¿O me muero en cualquier local? Yo no tengo familia acá. ¿Que se muera el comandante? Ah, héroe el comandante. No pues, hay que tener un sentido humanitario. Cuando les toca a mi amigo de gorra azul, a mi amigo de polo verde, de polo naranja. Cuando les toca al periodista, que se muera ahí. ¿A su libre? ¿Dónde están nuestros sentidos de humanos? Eso estamos siendo egoístas, damas y caballeros. Al contrario, preocupémonos. A su casa, a limpiar la entrada, tejía, los baños, desinfectar, usar guantes, usar mascarilla, lavarse. Y solamente una persona, las embarazadas que se exponen en estos momentos, si alguien está por ahí embarazada. Las personas adultas, mayores de los 60 años. La policía de primer día está con ustedes. Sigo haciendo operativos, sigo controlando, sigo deteniendo gente. Pero esa no es la solución. La solución es que cada uno de ustedes pongan de su parte.